Con tres cultos muy serenos, aunque el valor a él sobra Él negoció así lo exige, estará al cien a toda hora Y por su forma de anduar, ya le apodaron el cobra La estatura no hacía el hombre, ni las armas al valiente No presume su valor, ni se escude en su suerte Si la ocasión lo amerita, sabrá responder de frente De Sonora, Sinaloa, de Sinaloa, Jalisco Muy tranquilo se pasea por todos esos caminos Bien vestido y con mujeres, lo tiene bien merecido Escalando los pedaños, poco a poco para arriba Logro ganarse un lugar de confianza en la familia A un hombre cuando es derecho, se le respeta y admira Una escuadra en su cintura, trae una cobra grabada Le resuelve los problemas, que no arregla con palabras Su lealtad a su patrón, Alfredo Junior le llama Porque verse el agua basa, no te debes de confiar Pues esconden remolinos, difíciles de cruzar En los terrenos del cobra, no hay de dud en despizar Ahí quedamos con el corredor Gracias Gracias Gracias